Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un pan o un pastelito de queso que quedó muy rico. Espero les guste. Comenzamos. ¿Ya bajaron la aplicación de Wildnessy Radio? Háganlo, no se van a arrepentir. Ahí me pueden escuchar los domingos a la una y una gran variedad de música. Los ingredientes que vamos a ocupar son los siguientes. 480 gramos de azúcar granulada. 339 gramos de mantequilla suavizada. De 6 a 9 huevos. Yo le agregué 6 huevos porque eran los únicos que tenía, pero si pueden agregarle 9, será mucho mejor. 3 tazas de harina de trigo tamizadas o cernida. 226 gramos de queso crema. 2 cucharadas de extracto de vainilla. Vamos a colocar la mantequilla y el azúcar en la batidora y vamos a batir hasta que esté suave y esponjosa. Esto nos llevará aproximadamente unos 7 a 10 minutos. Un maestro ceux que vamos a lassir. 4º péss filling a la contaminación losingos. 1 ca 2. 2 cucharadas de tazas o cucharadaso. Un maestro loco que nos tra secondar cu dosis cerramos. Uouz�ase a la un maestro de queso crema y es siempre. 3 contempladas. 9 metros. 249 mantequilla y no tenemos... Lecasa cerramos 3 cucharadas de las batidas se crema y simple. 420 n vs 2 cucharadas de plazas de queso crema. 419 puedes cerramos dar cuburger panas y этом spoles no 1 granформ. 420 péss. 2014 clauña. Pasado este tiempo agregamos el queso crema. Si lo sienten muy duro, pónganlo en el microondas de 30 segundos a 1 minuto. Ahora continuamos con los huevos, iremos agregando uno a uno batiendo muy bien después de cada adición. Y después agregamos la vainilla. Seguimos batiendo. Después de unos 3 minutos aproximadamente, procedemos a agregar la harina poco a poco. Música 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 Horneamos a 350 grados Fahrenheit o 175 grados Celsius por 1 hora y 15 minutos aproximadamente. O hasta que ustedes empiecen a percibir el aroma, asegúrense de insertar un cubierto, un cuchillo o un palillo y este salga limpio. Eso significa que ya está listo. Y listo. Les queda un pastel o un pan delicioso. La combinación de huevo, queso, vainilla, mantequilla, todos esos sabores se integran bastante bien y queda delicioso. Es un pan denso. Es un pan denso y es ideal para tomarse con chocolate caliente, café, té. Es una delicia. Espero que les haya gustado y se animen a prepararlo. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Música